Bien, ahorita vamos a entrar, estamos en el agua, como pueden ver, agua, por todas partes, agua, hay agua, la gente va con el agua a las rodillas, este está muy, muy bajo, estamos en plena Urdeza, todas las calles están llenas de agua, hay autos que se quedaron, todo está lleno de un lado, esto es un río, un río y los autos son lanchas, miren, miren bien, todo esto está lleno de agua, estamos pasando el agua, ya que afortunadamente nuestro auto es caminando, con el agua a las rodillas, es una camineta, son motonieve, motonetas de agua, parece que estamos en la playa, el estero es helado, tope a tope, y estamos con el estero, aquí detrás de estos árboles hay un estero, en esta zona, si ve, si la nieve no soy loco, yo le digo, a la marea baja a las 6, a las 6, 7 de la noche baja la marea, y si se nieve a las 5, 6, y se viene de agua, no tienen por donde escapar, ya, ya hemos pasado la zona, ahorita volvimos a tierra firme, volvemos a otra zona inundada, algunos autos no pueden avanzar, como podemos ver, tal vez sí, vamos a poner la zona, así es, conar y aza, sonéntricos muy meacciones, así que Känté, a αυτό se pone, que se sabe, sonéntricos muy meacciones, esculable, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!